Yo quería compartir en el día de hoy noticias agradables porque estamos cansados de que los medios de comunicación solamente hablan de crímenes, de que mataron a los delincuentes, de que robaron. Ayer, el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social, aprobó una importante resolución en la cual modifica, de alguna forma, el monto de las pensiones que reciben los afiliados que sufren un accidente de trabajo o una enfermedad por fin. Hasta la fecha, muchas personas, fruto de la forma que estaba organizado, estructurado la forma de entregar los beneficios, recibían pensiones por discapacidad y sobrevivencia, que rondaban entre 300 pesos, 400 pesos, 800 pesos, y la más que llegaba, pues, llegaba a 6 mil pesos como tal. Pero la gran mayoría de estas personas recibían una pensión por riesgos laborales y recibían pensiones de miseria. El Consejo decidió que estas pensiones, como mínimo, fueran de 8 mil pesos mensuales. Y no solamente las pensiones nuevas, sino también las pensiones que fueron entregadas en el pasado, lo que significa que mucha gente en República Dominicana, ahora, justamente en Navidad, en donde mucha gente quiere comerse su puertito, su pavito, poder tomarse un vino, pues van a tener un aliciente a los ingresos familiares, fruto de esta decisión, de muchísimas otras decisiones que en los últimos seis meses se han tomado en materia de seguridad social. Para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Yo creo que eso es enhorabuena. Hay muchísimos temas que se están discutiendo para mejorar los beneficios de la seguridad social y se está trabajando fuertemente en eso. Y quise hablar de esto porque todo el tema este de los médicos, de las huelgas, de muchísima gente que está siendo afectada por falta de acuerdo, quizás. El Consejo no pierde su rumbo, no pierde su norte y sigue creando y sigue produciendo resoluciones tan importantes como esta. Y quiero repetir, a partir de este mes, todas las pensiones por discapacidad y sobrevivencia que pague el IDOPRI, el Instituto Dominicano de Protección y Prevención de Riesgos Laborales, deben ser como mínimo de 8 mil pesos. Eso me gustó. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!